De las cosas que me ha dado el amor por la música es conocer gente muy, muy educada, gente muy intelectual, pero sobre todo con un amor y una pasión y una experiencia espectacular. El artista que te voy a presentar a continuación, yo tendré la oportunidad en algún momento de actuar en micrófonos con él. Mientras tanto me estoy llenando de toda esa sapiencia musical. Con una experiencia europea, traída a República Dominicana y con arreglos triunfando en YouTube para otros artistas. Pero te lo voy a dejar disfrutar ahora. Señores, con nosotros el maestro Ángelo Vargas aquí en Francisco, muy diferente. Eres la razón de vivir, estoy enamorado. Me muero de ganas de hacerte el amor. Báilame mujer con mucha pasión. Just feel the rhythm, lo latido de mi corazón. Amame mujer, aunque sea solo una vez quiero acariciar toda tu piel. Ven, dame tu amor. Dame tu amor, give me love, dame tu amor. Ay, dame tu amor, ay, dame tu amor. Dame tu amor, give me love, dame tu amor. Tú sabes que soy el único que te amo. Dame tu amor, que mi corazón está sediento de ti. Y dame tu amor, no tengas miedo y ven junto a ti. Dame tu amor, mi vida está vacía. Dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, give me love. Dame tu amor, just give me your love. Dame tu amor, give me love. Dame tu amor. El único hombre que te lleva a la cama, ese soy yo. Tengo ganas de estar contigo, yo sé que tú también la tienes. Tengo un deseo de besar tu boca, agarrarte fuerte y moverte loca. Quiero darte donde tú quieres, hacerte el amor como tú prefieres. Y mirarte a los dos cuando tú te... ¡Vamos! ¡Enjoy me Music Rock! ¡De República Dominicana, papá! ¡H-O! ¡Marca! Báilame mujer, con mucha pasión. Just feel the riddle, y lo latido de mi corazón. ¡Ama, mamá, mamá! ¡Ama, mamá! ¡Aunque sea solo una vez! Quiero acariciar toda tu piel, ven, dame tu amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dame tu amor! ¡Vivirlo! ¡Dame tu amor! ¡Ay! ¡Ay, dame tu amor! ¡Dame tu amor! ¡Vivirlo! ¡Dame tu amor! ¡Dame tu amor! Tú sabes que soy el único que te amó. ¡Dame tu amor! ¡Que mi corazón está semiento de ti! ¡Dame tu amor! ¡No tengas miedo y ve justo a mí! ¡Dame tu amor! ¡Dame tu amor! ¡Dame tu amor! ¡Dime tu amor! ¡Dame tu amor! Dame tu amor, dímelo, dame tu amor Tengo ganas de estar contigo desde que te vi el primer día Tengo un deseo de tocar tu cuerpo y que seas mía toda la vida Quiero darte mi corazón, hacerte sentir cuando te hago el amor Apretarte muy fuerte cuando tú te... Ahí está sonando Dame tu amor de Ángelo Vargas Y nosotros vamos en este momento a conversar con el maestro de toda esa influencia Porque ustedes pudieron escuchar muchos colores en esa música que está ahí Ángelo Vargas con nosotros aquí Maestro, ¿qué hay de nuevo? Por fin, maestro Ahí con ese bojuco Mira que flow No, pero hable con el bojuco ahí Ah, ok, seguro de otro probando Usted quiere, usted ha acostumbrado su micrófono aquí arriba, maestro Tiene que bajar el botón Humildemente Humildemente Hermano, cuénteme usted De antemano, muchísimas gracias por tu apoyo No, no, siempre Te lo quiero dar públicamente La calidad y sobre todo la calidad artística, la humana Es que nos han mantenido unidos Nieve es Marte, maestro, ahí está Nieve Bueno, ya con esa presentación tengo De verdad que sí Yo voy a ir a la de ahorita para finalizar Que es que te va a derretir Maestro, usted, como dije en la presentación Usted ha tenido, usted vivió mucho tiempo en Europa Esa influencia O sea, nació allá Usted, usted es músico desde hace mucho tiempo O usted llevó algo ¿Cómo combinó todo eso usted? No, tú sabes que nosotros los dominicanos Tenemos, llevamos en la sangre diferentes culturas Ya De antemano la española Luego la africana Y eso da un revoltillo ahí Yo quise plasmar mi música Ya O sea, quise plasmar lo que yo llevo en la sangre Ya, perfecto Quise tratar de Bueno, quiero tratar de que De proyectar Lo que son esas influencias Usted, mucha experiencia Yo digo que el que tiene experiencia en hoteles Sale graduado Tiene que cantarlo todo ahí, maestro Yo sé por dónde usted va Y tú esa cultura Eso ¿Qué influye? Esa parte, ¿qué influyó? El estar en hoteles Donde confluyen tanta gente de todo el mundo Y usted dijo, bueno, pero a este le gusta esto Yo veo que a este le gusta esto Y por ahí anda la música Claro, claro Yo, bueno, yo trabajé mucho tiempo A nivel de hotelería Como músico Y obviamente Uno se nutre De 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 muchos géneros musicales Y Aparte de eso que luego Me fui a Europa Viví Viví muchos años en Suiza Ya Desde aquí le mando un saludo a mi esposa Que está Chequeando siempre Chequeando Ese es tu manager Ese es tu manager Sí, sí, sí Sí Entonces, nada, hermano Estudié mucha música allá en Europa Ya Y quise 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 Tratar de hacer algo diferente De llevarlo todo ahí Estás de regreso en República Dominicana Hace algunos años Ya Has tenido la oportunidad de seguir componiéndole a personas Artistas de Europa Pero tú Bueno, recientemente Has hecho un par de arreglos típicos Claro, claro, claro ¿Cómo? ¿No es muy diferente el típico, maestro? Es un poquito diferente Yo entendía ¿Sabes que yo tengo una Tenía una obsesión? Yo siempre creo O sea, yo siempre he creído Que la música debe de evolucionar Ya Y tenía una obsesión Dije, bueno Déjame yo ver Si yo puedo aportar algo a la música Pero es bien difícil la música típica Es bien difícil ¿Por qué, maestro? No, porque Bueno, no quiero abundar mucho ahí Ok, déjalo ahí Nieve, dale Déjalo ahí Dale, Nieve Estuve escuchando Pues lo que acabas de interpretar Esa fusión De algunos elementos Que podemos ver ahí El acordeón La batería ¿Tiene esto un nombre? Esta combinación Este ritmo Sancocho de 7K No Porque se está llevando Inclusive No, precisamente eso Yo pienso que el mejor aporte Que tú le puedes dar A la música dominicana Es fusionándola De hecho, tengo un acordeón ahí Para mí fue un gran reto Para mí fue un gran reto, hermano Claro, claro De Carmen fue, ¿verdad? Sí No, de Carmen no ¿De quién? De Michelle, Michelle, perdón No de Carmen De Michelle ¿Qué fue? ¿A dónde fue que fue? Al Misturismo Al Misturismo Misturismo Ganó segundo lugar Pero lo que deben mandar Las reinas Ese video Tiene la música El maestro Claro, claro ¿Cómo fue trabajar Con estos necios, maestro? No, no Yo me colé ahí Tú sabes que Uno ¿Cole ahí? ¿Tú sabes? ¿Tú no hablas la verdad? Sí Tú sabes, yo tengo un estudio De grabación Y yo no me necesito No, así no, maestro Usted tiene el estudio De grabación No, no, no Usted tiene el estudio De grabación Y vamos a tomar imagen Un día ya del estudio Ahí que yo voy a grabar Claro Ahí que vamos a grabar Estoy grabando Exacto Pero Pero Vamos a tomar imágenes De eso O sea, usted tiene un estudio Con toda la de la ley Sí, sí, sí No, y yo siempre aprovecho O sea Cuando esas grandes figuras Van a mi estudio Yo trato de sacarle El mayor de los resultados Pero sin malas Malas intenciones Sin mala onda La cosa fluye Ese tema Corrió Bueno, corrió Con esta chica Y ha corrido O sea, en las emisoras A agradecer a toda esa gente Muévete morena Primeramente Dale la gracia a Dios Dale la gracia a todas las emisoras Principalmente a la H102.3 Claro Que fue una emisora Que debo de admitir Que me apoyó bastante Y me sigue apoyando Medio Telemigro Usted, Francisco O sea, todo el mundo Todo el mundo Apoyándome DJ Henry Que no me puedo olvidar Que me ha apoyado también Hermano Mira, la gente que quiera buscar Busque a Angelo En las redes sociales Ahí estará toda la información Y aquellos que quieran grabar Como debe ser Con un estudio Con toda la comodidad Y capacidad El maestro tiene su estudio Ahí porque él Él no tan solo la canta Él la hace La música Maestro, vamos a hacer el tema ahora Vamos a hacer el tema Muévete Morena Muévete Morena Señores, así despedimos Este espacio en el día de hoy Con un gran amigo Mucho talento Usted va a escuchar mucho Sobre él Y gracias por despedir Este programa A ese nivel Al cine Pulso En los cines de República Dominicana No voy a aparecer en un cine de eso ¿Qué decía producción? El canal de YouTube El canal de YouTube Ahí nuestro Francisco Muy diferente Usted va a encontrar Todo lo que pasa En el programa Angelo Vargas Muévete Morena ¡Gracias! Muévete Morena Al compás en la marea La luna que salga El sol que caiga Cuando quiera La noche que llega Ahora empieza la fiesta No la pasaremos bailando Muévete pa'lante Pa' arriba y pa' abajo No importa que la sola No se esté modando La temperatura se está calentando No la pasaremos bailando Oh, 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 oh You're holding your body Like a ocean goddess Oh, oh, every woman I think you're the hardest Girl, let me refresh you With the rain of peace Listen to the rhythm of my heart You don't want to miss it Muévete Morena Al compás en la marea La luna que salga El sol que caiga Cuando quiera La noche que llega Ahora empieza la fiesta No la pasaremos bailando Muévete pa'lante Pa' arriba y pa' abajo No importa que la sola No se esté modando La temperatura se está calentando No la pasaremos bailando Muévete Morena Por parte de mi movimiento Deja que mis labios Refresquen tu cuerpo Muévete, 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 muévete Morena Que la rumba no se acabe Y que siga la fiesta Mueves la cadena Como una sirena Te acomplas al ritmo Que sale de mis venas Dejas que mis labios Refresquen tu cuerpo Escucha los latidos De mi corazón Mujer de mis sueños Muévete Morena El compás en la marea La luna que saca el sol Que caiga cuando quiera La noche que llega Ahora empieza la fiesta No la pasaremos bailando Muévete pa'lante Pa' arriba y pa' abajo No importa que la sola No se esté mojando La temperatura se está calentando No la pasaremos bailando No la pasaremos gozando Y haremos el amor Tú y yo Nos quitaremos las ganas Tú y yo Tú y yo Escribiremos nuestra historia En la arena Tú y yo Muévete Morena Muévete Morena De República Dominicana Para el mundo Papá Ángelo Ángelo Jorges Diga que la arena Arrompe tus sueños Acérdate el amor En la luna llena Las olas rompiendo En el horizonte Nuestras sombras reflejan En el mar Morida y roche Muévete Morena El compás en la marea La luna que saca el sol, que caiga cuando quiera La noche que llega, ahora empieza la fiesta Nos la pasaremos bailando Muévete pa'lante, pa'arriba y pa'bajo No importa que la sola no se esté mojando Si la temperatura se esté calentando Nos la pasaremos bailando Nos la pasaremos gozando Queremos el amor a tu y yo Nos quitaremos las ganas Tú y yo Y yo te escribiremos nuestra historia en la arena Y yo, vuélvete mami suavecito La luna que saca el sol